Mire, los empleados del gobierno del estado podrán pagar en tres quincenas el trámite de revalidación vehicular y licencias de conducir, así como la expedición, cáncer o dotación de placas por robo. La unidad fue implementada por el gobernador del estado, César Duarte Járquez, para beneficiar a los empleados de base y sindicalizados. Así le informó el titular de recaudación de rentas, Enrique Villarreal Macías. Indicó que la medida inició el 5 de febrero y estará vigente hasta el 31 de marzo del presente año. Por lo que exhorta a los burócratas estatales a aprovechar esta facilidad en los referidos trámites. Reiteró que se les hará el descuento en tres quincenas para que tengan esas facilidades. Agregó que se han solicitado que estos descuentos vía nominal, sean también para los empleados bajo contrato, lo que es probable se autorice para la próxima semana. Aclaró que esta facilidad es independiente a la que ya se está otorgando a la comunidad en general, mediante un subsidio de 500 pesos por el concepto de revalidación vehicular, ya que el costo en realidad es de 1.156 pesos, y solamente el propietario del vehículo cubre 656 pesos en los tres primeros meses de este año 2013.